El Triller Esperate Pues si como le vamos hacer? La volada del Triller me va a traer $6,000 dólares Y le damos, ok? El último aliento que nuestros padres llamaron futuro y que en realidad viene vestido de presente y no se siente, no es complaciente, es el único que se atreve a hacernos frente un espejo a las 5 de la mañana, ojeras, golpes, rasgos y dejense explicar Vamos a reinar en los cielos y en una ventana rota Sunny, gracias por tus ojos y tu mirar Sunny, gracias porque tú viniste a mí Sunny, no sabes el bien que me das tú No esperaba llamar